Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro quinto conclaveo dinámica de análisis de los alumnos. Como es un día muy especial y estamos en un momento muy, muy interesante para todos. Vamos a intercambiar papeles y son ahora ellos los que van a hablar de nosotros y nosotros vamos a escuchar lo que para ellos somos. Tómenlo con seriedad porque es serio. ¡Ándale! Vamos a ver. ¡Ay, hija de tu madre! Vamos a ver si su punto de objetividad vale la pena. Muy bien, alumnos. Llegamos a este día especial, el viernes, el quinto día. Vamos a hablar de nuestros maestros y de nuestro director. Empezamos. Isabeli. ¿Con quién? Fernando. Con el maestro Fernando. Ok. El maestro Fernando se me hace una persona muy directa y en lo que está haciendo, muy bien. Sí, yo también opino lo mismo. Es un maestro que se ha encargado de enseñarnos todo y que no es esa persona que aunque tú le hayas preguntado diez veces, te va a responder mal. Siempre tiene algo bueno que decir y te enseña de la mejor manera. Muy bien. Tiene una capacidad para entender, interpretar y analizar las cosas, la cual admiro muchísimo. Es una persona de las que he intentado aprender muchísimo de su mentalidad, de su forma de ver el mundo, de su forma de ver como una manzana. Lo que todos podemos ver una manzana, él puede ver una pera y te va a explicar por qué le dio una pera y te va a detallar el por qué le dio una pera. Y al final vas a estar totalmente convencido de que es una pera. O sea, tiene un análisis increíble, una inteligencia de admirarse y la verdad para mí, muy grandiosa persona. Sí, yo también estoy de acuerdo en esas palabras. Realmente el maestro ha sido muy bueno con nosotros, es un excelente maestro y si algo no lo entendemos, nos lo detalla para que podamos entender a fondo y con claridad sobre todo. ¿Jarito? Justo eso, que siempre busca la manera de hacerse entender sus ideas. Muchas veces se usa palabras que luego expanden nuestro léxico un poco, que no entendemos en ese momento, pero siempre encuentra la manera de llegarnos. Sí, y él se da cuenta luego, luego, si te está diciendo una información y en nuestros ojos ve que no está, que nuestro cuerpo no lo está digiriendo, ajá, te lo explica de otra forma y le da vuelta totalmente 180 a lo que esté sucediendo. Y siempre está buscando como soluciones y está buscando el cómo ayudarnos y eso está bien padre. Yo comparto algo con mi compañera, pienso que es una persona que tiene muchísimas ideas en la cabeza, que tiene un coeficiente intelectual bastante elevado y sí, a veces, en lo personal hay cosas que no comprendo del todo, pero creo que también es una persona muy paciente y tiene esa facilidad para, si es que no entiendes, como es en mi caso en algunas de las ocasiones, te explica y llega hasta el punto en donde puedas llegar a entender. Claro. ¿Jesi? Es demasiado interesante su baúl de conocimientos porque de repente nos sale con cada idea, cada cosa, cada explicación que tú dices, ¿en qué momento puedo estudiar todo eso? O sea, no me parece que no hubiera nada que no sepa, pues. Claro. Y es increíble cómo nos reta porque llega un momento en el que tú dices, más, y de repente es como, mira, y te demuestra que sí se puede más. Sí, más, claro. Ajá, ¿sabes? Es como, hola. Que tú consideras que hasta aquí, hasta esta interpretación llegaste y de repente él te empieza a abrir caminos, ¿no? Sí, eso me gusta. Sí, yo también admiro mucho el panorama de conocimientos que tiene y de imágenes que te hace crearte a ti mismo. En una sola palabra te puede hacer ver millones de formas, de imágenes, de palabras, de cosas y admiro mucho y respeto mucho que siempre está ahí en cuanto, yo a veces que llego y digo, es que no sé qué hacer, no sé cómo interpretar esto. Él se dice, ok, respira, vamos a hacerlo así y siempre está ahí para guiarte. Para guiarte, ok. Entonces, estamos de acuerdo en que tenemos que exigirle más al maestro, ¿verdad? Para que nos siga mostrando más caminos. Así es. Seguirle exprimiendo conocimiento. Seguir exprimiéndole todo el conocimiento que tenga el maestro. Sí, señor. Muy bien. La maestra Tori. A comparación de mis demás compañeros, yo no soy tan expresiva y tal vez no voy a decir muchas palabras, con pocas. Con la maestra Miel, también muy bien lo que está haciendo con nosotros, aunque siento que muchas veces debería de ser más dura con nosotros para exigirnos más. Muy bien. No. Yo no estoy de acuerdo contigo, Isabel. A ver, Brisa, venimos por qué no estás de acuerdo. La maestra Tori. Debate, debate, abrimos debate, abrimos debate. Muy bien. La maestra Tori. Ellos no están, ¿eh? No me los voltean a ver. Ellos no existen. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? Es que la estoy viendo. Bueno, la maestra Tori, el hecho de que le digamos maestra Miel no quiere decir que sea siempre amor. O sea, ella sí, fuera de su clase es amor. Pero en su clase creo que ella sí es estricta y es puntual a lo que quiere que tú le des. Ella te dice, a ver, yo quiero esto y me lo vas a hacer ahorita. No es como que está bien lo que tú quieres hacer aquí en mi clase. Yo siento que ella sí es amor, pero también tiene esa parte de profesionalismo. Claro que sí. Y sí es dura cuando tiene que ser dura. Sí, ok, muy bien. Yo también considero que en esa cuestión está firme con nosotros. Sí es todo amor y toda bondad. Me encanta la maestra Miel, pero en cuestión de su clase es o estás y tienes que estar. Así es. Y siempre busca que uno esté creciendo al tiempo. Ok. Julio. Aquí ocurre algo muy interesante. Ay, Gabi. Ay, no, no, ahorita no estamos. No, 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 no estamos ahorita en ese programa. La maestra Tori, la maestra Tori, la verdad difiero bastante con usted, mi estimada compañera, porque pienso yo que junto con los maestros y los académicos hemos sido como una familia, como un equipo durante todas estas diez semanas que hemos tenido, ¿no? Pero no dije eso. No, 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 sí, 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 pero a lo que voy es que como que cada quien tiene un rol natural. Claro. Como una parte importante que ha hecho, que es como una paleta de colores al final, como una mezcla en un lienzo perfecto donde cada uno plasma y muestra su forma de ser, su forma de educar, su forma de aprender, su forma de enseñar de manera única. Y de hecho, la maestra Tori es una de las que su manera de expresar, su manera de decir las cosas, su manera de crear y ayudar, sí va muy agarrada del amor. Y eso es algo que a mí me fascina muchísimo. No, a mí también me encanta eso. No, 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 yo sé que a ti también. Pero creo que esa forma de enseñanza que ha tenido ella es la que, por ejemplo, bueno, hablando por mí, me ha ayudado bastante a entender que sí es bueno llorar, o sea, que sí es bueno sentir. Y que si te rumbas en un salón de clases enfrente de tu maestro, no pasa nada, no estás mal. Justo, está bien porque estás siendo vulnerable. Sí, muchas veces nosotros los académicos puede ser que nos sintamos como que tenemos que cumplir un rol de, ay, nada me puede pegar y nada me puede tumbar. Sí, exigencia y estar siempre de pie. Y tengo que mostrarle a mi maestro que soy hiperfuerte y que nada me derrumba y que todo lo tengo que aprender rápido. Ajá, y con la maestra, con la maestra a mí lo que pasa es que ella te dice, no, eres humano, eres humano, yo también soy humana, soy tu maestra, pero soy humana. Y claro que te puedes derrumbar, claro que puedes sentir, y desde ahí podemos trabajar, y desde ahí podemos construir. Entonces, para mí es una gran forma de enseñar, gran forma de que uno pueda aprender, de que pueda entrar en un ambiente sano, correcto, amoroso, perfecto, precioso. Y si ella me estuviera escuchando en este momento, me gustaría decirle que la quiero mucho y que muchas gracias por siempre escucharme. Sí, 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 realmente creo que la palabra que a mí en lo particular me ha dado es paciencia y amor, definitivamente. Carito. Con la maestra Tori justo me hace pensar como en esto de las personas mosca y las personas abeja. Y curiosamente le decimos, maestra Miel, que las personas moscas son esas que sea en donde sea que estén, siempre buscan la popo. Y las personas abejas, sea en donde sea que estén o en donde las pongas, siempre buscan la miel. Y yo creo que ese es el superpoder de la maestra Tori, que siempre le busca como el lado positivo. Y hace que tú también le busques como el lado positivo a cualquier adversidad que estés pasando. Como, ok, ¿qué te llevas de esto? ¿Qué aprendizaje estás teniendo ahora? Yo creo que a lo que se refiere Isabel, y la verdad yo también lo noto, es que va tan de la mano con el amor. Y sí, claro, o sea, siempre ella nos ha mostrado apertura a podernos mostrar vulnerables con ella o poder tener como un momento de contención y no sentirte juzgado para nada. Pero más bien siento que al momento de que técnicamente nos llegamos a equivocar en la canción o que nos equivocamos, pues, que nos equivocamos en algo, es muy cuidadosa a la hora de decir las cosas como no queriendo lastimar, como si estuviera en tela de juicio si nos quiere o no, pues. Sí, claro. Cuando no, cuando no, eso no está en tela de juicio, y tal vez si pudiera ser un poco más, como dice Isa, de decir, la neta, te equivocaste en esto, repítelo. Sí. Hasta que te salga. No sé. Ok, muy bien. Mario. Yo creo que si algo diferencia a la señorita Domínguez es, sin duda, así es, es sin duda la sensibilidad. Creo que es una parte fundamental, porque si bien todo dentro de la academia es disciplina y es este tipo de cosas, no estoy diciendo que ella no la tenga, porque vaya que la tiene mucho, por eso es quien es. Pero creo que se ocupa ese lado de sensibilidad y ese lado de, ella fue la primera persona con la que me abrí emocionalmente. Es la primera persona que me vio llorar, creo, en todo el concurso, en todo el reality. ¿Y te sentiste con esa confianza para poder abrirte emocionalmente? Bueno, primero me tocó estar en un momento vulnerable, donde acababa de pasar una situación que me recordó varias cosas, y sentí esa tranquilidad y esa paz para literalmente abrirme, como nunca lo había hecho en la competencia, y creo que es una parte fundamental del espíritu académico, esa sensibilidad que tiene. Sí, es un balance. Dentro de la escuela. Sí. Me encantaría iniciar recalcando que la paciencia o el nivel de paciencia de todos los profesores es increíble. Y mira que te lo dice una persona que los ha puesto a todos a prueba en ese aspecto. Pero específicamente hablando de la maestra Tori, creo que su paciencia es como tres veces más de lo impresionante de todos los maestros. Y ahora sumarlo al perfeccionismo que ella tiene en cuanto a su oído de cada nota por nota, el cómo vas a desmenuzar, y lo hebra por hebra para que las cosas salgan tal cual tienen que salir, más esa paciencia es increíble el cómo te puede hacer sentir que aunque ella sea la maestra, entiende perfectamente el papel que tú tienes de ser un estudiante. Así es. Y de que eres un ser humano, que no eres perfecto, que estás aprendiendo, y todo eso junto es la dualidad hermosa de ser maestro combinado con entiendo que es ser alumno, y estar también en ese lugar. Entonces es algo muy impresionante para recalcar, resaltar. La maestra Tori es esa maestra que siempre, donde sea que estés, va a estar ahí para ti, y que te va a apoyar en lo que necesites, ya sea vocal, emocional, mental, físicamente, lo que sea, va a estar ahí. Y eso yo creo que es mucho de admirarse. Digo, todos los maestros siempre están ahí, en cualquier momento para ayudarnos. Pero siento que la maestra Tori es esa maestra que aunque no te des cuenta tú de que tú piensas que no se está notando, lo que sientes es la maestra que dice, no te sientes bien ahorita, ¿verdad? Es como que se da cuenta, te sabe leer lo que estás sintiendo. Y justo lo que dicen todos mis compañeros, así como dijo también Julio, esa parte de esa sensibilidad combinada con su disciplina y con su entrega, es algo de admirarse y que todos apreciamos muchísimo aquí en el concurso. Julio. Me gustaría más hacer una sugerencia, a ver si mis compañeros quieren o no. La siguiente persona a la cual hablaríamos sería el señor Héctor Martínez, el director. Yo voto por dejarlo hasta el final. A mí me gustaría bastante dejarlo hasta el final. Estoy de acuerdo, lo dejamos. Sí, ok. Perfecto. Muchísimas gracias, era todo. Yo sumándole a la maestra Tori, a mí me gusta mucho la capacidad que tiene la maestra de darle la vuelta a las canciones. O sea, como de que, ay, no me lo había imaginado así. O sea, como cosas que yo nunca me había imaginado, como que tiene una gran creatividad y abanico de opciones para hacer las canciones. Es que tiene un oído. Ajá. Tiene un oído increíble. Y adaptar. Sí, tiene un gran oído. Y además, lo amolda y lo hace así como personalizado para cada quien. Exacto. Así es, como que de acuerdo a tu estilo. Es como un sastre musical. Anda. Sí, es un sastre musical. Te diseña de acuerdo a lo que... Sí, es un sastre musical. Sí, es eso. Estoy de acuerdo. Pasamos con nuestra maestra Pasión. Fashion. Deep. Erika Deep. Erika Deep. Ok. Estaba en mi puesto de que iba a ser más corta, pero creo que mis palabras cortas pueden salirse de contexto. Entonces, en esta ocasión yo creo que sí tengo que ser un poquito más... Adelante. Venga. Vierta. Con la maestra Erika, al igual que con la maestra Miel y con la maestra Férez, es muy linda la manera, cada quien diferente de enseñar, tan apasionante y también una persona muy directa. Y eso me gusta mucho, también. ¿Qué nos reta? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Isabel y en eso de que la maestra siempre día con día que nos enseña algo nuevo para nosotros, en cada canción nueva de cada semana, es como que ella ya la estudió primero y llega nada más a desglosarte tu canción. Y es como que le muestra pasión a su trabajo y las ganas que tiene también de que nosotros tengamos ganas de aprender. Es una persona que día con día se esmera en cada uno de nosotros y que también está ahí, te escucha y todo, algo que no entiendes. Y tiene una manera impresionante de vocalizarnos. O sea, llego súper cerrada de la garganta y hago vocalizaciones, como si mi garganta se abriera. Así. Siento que es una maestra muy admirable para mí. Yo la admiro muchísimo por esa parte. que también a ella no se le hace difícil nada. Y también logro identificarme mucho con su personalidad. Creo que casi tenemos la misma personalidad. Entonces, amo a la maestra Erika también. Muy bien. Julio. Yo creo que cada maestro tiene como un honor que se ha ganado simplemente por la forma en la que es. Y creo que el apodo de maestra pasión, la maestra Erika le queda de anillo al dedo, le queda como saco correcto. Pasión, entrega. Porque tiene una pasión por absolutamente todo lo que hace, todo de lo que te va a hablar y todo lo que va a hacer. Le encanta vocalizar a las personas. Llevarlas, traerlas. Le fascina enseñar. O sea, pero si te va a enseñar, va a ser como una Erika deep, tipo rapidísima, que se te aparece por todas partes y te dice, mira, esto por aquí, esto por acá, esto por acá, y esto por acá, y esto por acá, y esto vamos a hacer aquí, y esto, y esto, y esto. Y es como, te pone mucho a prueba, te fuerza a ir a más de tu límite. Y es algo que la verdad a mí me fascina muchísimo. También la manera en la que te va a enseñar sobre las cuerdas vocales, puede ser las más asquerosas del mundo, no importa, pero van a ser, o sea, te va a explicar y te va a hablar de eso. Con una pasión y una entrega que en muy pocas personas en mi vida he visto, y es algo que me fascina y me encanta de ella, porque yo soy muy asqueroso, pero aún así en sus clases, y aún así en sus clases pongo toda la atención del mundo, porque yo, persona con más entrega y pasión que me vaya a decir esto, no voy a encontrar. No vamos a encontrar. A ver, rápido. Yo nada más quiero decir algo que me gusta siempre que nos está vocalizando, porque es su forma de escuchar los músculos y es como Deli, eso me gusta. Deli, qué detalle. Qué detalle. Carito. Yo cada vez que la maestra Erika abre la boca es como, wow, o sea, que nos comparte algo. Creo que es una persona que ha estudiado tanto y tan bien lo que tiene para compartir y lo tiene tan entendido en ella. O sea, no es nomás que lo haya estudiado, que no lo haya aplicado en ella, lo tiene tan entendido en ella, en su ser, en su cuerpo, en sus cuerdas, que le es muy fácil y muy sencillo el poderlo explicar para que nosotros lo entendamos. Igual y se podría, o sea, podría como rebuscarse y hacer cosas, pero siempre es como muy concreta de que, ah, haz esto, haz aquello. Y eso, a mí me encanta eso, que algo que pudiera ser como muy difícil de explicar, ella lo explica de una manera muy sencilla, así de que, no, 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 no te confundas acá, no, 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 solo es esto. Y tú es como, wow. Y creo que también la energía de la maestra Erika cuando llega a la escuela rompe, o sea, su energía rompe el espacio por el que va caminando, te das cuenta cuando llega la maestra Erika. Y justo es una persona que es demasiado pasional y está pensando tantas cosas. Siento que si le pudiéramos hacer así en el cerebro, como rascarle en el cerebro, saliera un proyector así de una galaxia de información. Y toda esa galaxia todo el tiempo está, así como el sonido que hace, pero una galaxia rosa, ¿eh? Una galaxia rosa. Morada, 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 morada. Con morado, rosa. Con rosa, negro. Una galaxia morada, rosa. Es como escuchar, es como, te da esa energía de la maestra Erika como de una guitarra eléctrica. O sea, su energía es como así. Y te lo contagia así. Mario. Sí, a mí me parece una persona sumamente intelectual, y corríganme si estoy mal, pero me parece una persona perfecta. A mí parecer, creo que... Excelente. Excelente, excelente. Porque la perfección no existe. Utilicé la palabra incorrecta, disculpe usted. Y es el que te va a decir, me vuela. Sí, me explota la cabeza, tal cual. Estoy usando las palabras de nuestros profes. Me parece una persona excelente en todo lo que hace. Creo que tiene el conocimiento vocal más elevado en todo el planeta Tierra. Me encanta entrar a sus clases. Esta semana he trabajado con ella. Hace mucho que no he trabajado con ella. Y me ha abierto el panorama inmensamente, y más con esta canción que requiere bastante vocalmente. Además, descubrí... Bueno, descubrimos ambos que conectamos muchísimo y nuestras personalidades tienen bastante que ver. Entonces, también, al igual que la maestra Miel, me parece que tiene una sensibilidad exacta. Porque puede tener esa pinta de rockstar y de moderna y todo. Pero tiene... Sí, lo es. Vaya que lo es. Pero tiene esa belleza interna que refleja todo el tiempo. También tiene su corazón de apoyo. Sí, lo tiene. Lo tiene. Pero tiene un corazón de apoyo. Te quiere mostrar fuerte, pero... Y no está el otro. Y no tiene un corazón de fuerte. Te quiere mostrar fuerte. Te está muy 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 fuerte. Yo sí tengo una queja. A ver, adelante. Y si se pudiera tomar hasta como una sugerencia, mejor. A ver. Creo que para todos es tan, no sé si injusto o a veces desesperante, que tienes que esperar una o dos semanas para ver si te toca que te monte la maestra Erika. ¿Por qué no poner como un aula que sea bienestar vocal y que sea específicamente la maestra y que ahora la maestra sea como la parada de los pits, ¿sabes? Es como llegas a la escuela y encima a tu montaje. Sí, sí, sí. Pero que ni una semana, ni una sola semana, ni un día pase que no llegues con ella porque literalmente es eso. O sea, llegas a, te alivia y sabes que si te monta la maestra Erika vas a estar perfecto para llegar y piloso, ¿sabes? O sea, entonces, ¿por qué no? Yo propongo eso. Alineación y balanceo vocal. Alineación y balanceo vocal en la escuela. Una zona de pits. Una zona de pits. O sea, zona de pits para llegar. Que sea una fuerte que haga pits. Pero lo que yo voy a decir que dice a todos, pues, porque te digo, qué injusticia esperar dos semanas para que te vuelva a tocar alineación y balanceo. O sea, yo optaría por todos los días. Estoy de acuerdo. La maestra Erika te vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Yo siento que a la maestra le vuelo, pero la paciencia. Marcos. Ni lo puedes. La maestra Erika es esa maestra que te llena de energía. O sea, yo siempre que entro a su clase es como, híjole, voy a la guerra. Porque es como que ya, o sea, literal, es una guerra, o sea, no de afuera, sino como interna de pensar. Porque todos mis pensamientos están así de que, puh, 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 puh. Me tiene pensando todo el tiempo. Y hay veces que me dice, ¿estás bien? Y yo estoy así. Porque estoy pensando, porque estoy como que tratando de razonar todo. De analizar rápidamente. Entonces, esta maestra es ese tipo de maestra que te llena de energía y es de que agárrate porque nos vamos a ir, o sea, vamos a lograrlo porque lo vamos a lograr. Eso me gusta mucho de ella que me dice, no sé cómo lo vamos a hacer, vamos a hacerlo todo, pero lo vamos a lograr. Y además, como todos dicen, es verdad que tiene su corazón de pollo que muchas veces dicen, no, no es cierto, no, yo soy la dura, yo no, no, no. Sí. Pero no, tiene un corazón de pollo. Y también puede ser esa maestra que te llene, o sea, que te dé un abrazo cuando sabes, ella sabe que lo necesitas y que también va a estar ahí para ti cuando sea que lo necesites. Es esa maestra que tiene, pues, como dijeron, que tiene todo, pero sí. Me gusta mucho su espiritualidad. La espiritualidad. Cómo te hace conectar también con tu energía. La energía que nos hace. Llegas al salón y ya todo huele y todo se siente. Sí, también estoy de acuerdo con eso. También está conectada con el universo y siempre te hace sacar una tarjeta de a ver qué te va a tocar a sea. Sí, me encanta eso. Es como ir a que te lean la mano o el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Venga. El maestro Cris. Uy, maestro Cris. Otro de los maestros que está, tiene bastante sabiduría. Y me encanta también la manera en cómo cuando está, o sea, el maestro Cris y el maestro Fer juntos, es como que nos llenan. Y a mí muchas veces me ha pasado en sus clases que me llevan como a otro mundo. El que también he aprendido a través de ellos, el poder expresarme, el poder sentir que la clase, la última clase que tuvimos, creo que fue la última clase que estuvimos en el espejo, como al cerrar los ojos con su voz. Fue la penúltima clase. Fue la penúltima. La penúltima. Bueno, pude sentir muchas cosas hasta lograr llorar. Simplemente me encanta la manera en cómo hacer las cosas. Brisa. Ah, yo lo que admiro mucho del maestro es que podrá venir enfermo casi sacando el pulmón. Sí. Ah, eso sí. Pero siempre que pone un pie en la escuela, 100% entregado. Irradiando alegría. Qué buena. Y no le cuesta absolutamente nada el ponerte un ejercicio y el que él lo tenga que hacer. Tiene esa facilidad de interpretar las cosas súper fácil. Sí. Eso lo admiro mucho y quisiera yo aprenderlo también. en cierto tiempo, ser como él. El señor Christian Market. La verdad es que... Ay, Gavito, ya no. No, no. Se lo comió. Él y con el profe Fernando, siento que es como si juntaras agua y fuego. Así. Sí. Que de una manera rigurosa juntaras así como dos piezas tan diferentes, pero que encajan perfecto. Exacto. O sea, está increíble. Justamente como Apolo y Dionisio. Apolo y Dionisio. Apolo y Dionisio. Él es Dionisio completamente. Sí, 100%. Puede ser Apolo y puede ser Dionisio. Sí, pero es nuestro Dionisio, Dionisíaco Machine. O sea, es así como de que... El profe Fer te va a explicar como que más detalladamente. Más trae. Y entonces habla de... Y esto. Y el profe Cristian es que va a ser como que... Y esto va a ser por acá. Y esto me va a ser así. Y te voy a rellenar de puf. Y voy a hacer que explotes para que hagas esto y esto y esto y esto. Y vas a ver que al final todo va a estar bien. Así. Va al límite. Va al límite. O sea, él tiene una manera de enseñarte que de verdad vas... Es una manera de que cree mucho en ti. O sea, que es de que... Es que te lo explico. Porque creo y estoy totalmente convencido que me vas a entender. Así es. De que puedes hacerlo y de que puedes ser mucho mejor que el día de ayer. Es como de Bertilandia, pero con conocimiento. Sí. Así. O sea, él la verdad tiene una manera muy única de ser. Muy única de enseñar. Y sobre todo creo que tiene un compromiso tan enorme con lo que hace. Y con cada uno de nosotros que le da el 200% a Isabel y a Brisa. A mí, a Caro, a Mario, a Jessy y a Mar. ¿Y qué les vamos a pedir más? Ya, Brandon. Ya ninguno, o sea, ya ninguno de verdad lo deja atrás. Ya ninguno va a tener favoritismo. No. Para él todos son iguales y a todos les voy a dar el mayor porciento que yo pueda. Es una persona gran admirada, la verdad. Y que precisamente ahora que nos toca el show de Disney, pues hay que exigirles más, ¿no? Que nos den más. ¿Qué podemos hacer para poder llegar a la excelencia este domingo? Curiosamente, voy a hacer un comentario. A ver si mis compañeros me lo permiten. Pero a ver si están de acuerdo conmigo. Creo que en todos los ensayos, al que queremos hacer feliz siempre es el director, ¿verdad? Sí. Al que queremos hacer el que nos diga que está muy bien. Está bonito, está bien, excelente. Siempre. Y esta no es una excepción. Pero en este concierto, como se trata muchísimo de interpretación, o sea, de expresar, de actuación, así. Yo en lo particular, al que he querido ser feliz, así que me diga, bien, bien, es a Fernando y a Cristian. Sí, claro. Yo creo que ahorita en esos momentos todos necesitamos eso. Sí, o sea, como que esta semana es la semana de su clase. Vamos a exprimirlos. De así de... Vamos a sacarle todo. Sacarles todo el jugo. Muy bien. Entender completamente lo que vamos. Con el cambio. Venga, Julio. Carito. Te veo pensativa. Dinos, platícanos. Justo estaba pensando algo, pero no viene al tema en este momento. Del maestro Cris. O sea, viene al tema de lo que está diciendo Julio, pero no viene al tema porque estamos hablando de los maestros. Venga. Del maestro Cris, sí, es una persona muy entregada. Tiene una capacidad del maestro Cris de, con su voz, poder evocar cualquier sensación en nuestro cuerpo. O sea, tiene una voz tan clara, tan precisa y tiene sus ideas tan bien armadas que al momento de expresarnos lo que está pensando, lo que está formulando para nosotros es muy fácil de que lleguemos a, de que su voz, su creatividad hace que podamos llegar a estados anímicos con facilidad. O sea, su voz es como, no sé, muchas veces siento que es como de un narrador que nos lleva a otros mundos, a otras dimensiones, a estados anímicos que no sabíamos que podíamos experimentar en nuestro ser. Y todo el tiempo está muy atento. O sea, yo siento que es una persona que siempre está muy atento auditivamente, su mirada. O sea, está analizando como cada una o cada parte de nosotros para, si tenemos algún falle de que hacen, me atoró este engrane. Este engrane ya no da, sabe él por dónde darle. Él sabe por dónde darle para que ese engrane vuelva a funcionar. Todo va a estar funcionando en su funcionalidad. Y todo el tiempo está como, o sea, me encanta porque su energía cuando está dirigida, o sea, hacia ti, en el 360, por ejemplo, nunca retira su energía de tu persona. Siempre está como dirigiendo todo su ser y en ese momento entrega todo su ser a tu persona. Y eso se agradece. Y nunca se desconecte de nosotros. De nosotros. Sí. Estoy de acuerdo. Mario, más concretos, chiquillos, porque es el tiempo. A mí me parece que al maestro se le ha facilitado tanto la explicación de regresar a nuestros niños, porque él lo tiene más presente que nunca. Así como él mencionó esta semana que empezó a conocerme apenas, siento yo también que lo estoy empezando a conocer en realidad. Estoy viendo esa sensibilidad también que tiene y estoy conociendo que también tenemos mucho, mucho que ver. Una vez tuvimos una plática en donde me di cuenta que somos personas muy parecidas. Me encanta su forma de trabajar. Creo que comparto con mis compañeros de que son uno mismo los maestros. Y cuando trabajan en conjunto lo hacen impresionantemente. Lo quiero mucho y las semanas que me toque seguir aquí, y si no estos últimos días, voy a sacarle todo el jugo que se pueda a él y al maestro. Y así, me gusta mucho su inocencia, su inocencia que la transforma a tal grado que no importa qué tan información de biblioteca, de libro de 100 años sea. Sí, muy antiguo, pero muy. La información, no la información. Sí, sí, la información. Que él logra con esa empatía y esa inocencia, a bajarla a tal grado de que casi, casi con peras y manzanas te hace entender una información que tal vez si tú no estudiaste tal carrera o no tienes conocimiento sobre tal léxico, pero te lo hace tan, tan comestible hacia uno que no entiendes. Aunque se le olviden de repente las palabras. Y es parte de su inocencia, o sea, de que se le olviden las palabras, pero todo lo retoma y pum, y te lo dice, mira. Y es donde dices tú, ah, todo tiene sentido. Y el cómo él, esa información que él tomó, y cómo con peras y manzanas te lo está explicando, pero no es nada más una explicación, es aquí hay una manzana. Y llega a tal grado de convencerte que ves la manzana. O sea, eso es lo impresionante que uno le quiere robar, de cómo puedo hacer que literalmente él construye con su mirada, con su idea, con la imaginación, eso que todo mundo termina viendo. Muy bien. Mar. Yo siento que por eso se le van muchas veces las palabras, porque todo el tiempo está creando, creando no solo para él, sino para todos nosotros, que nos quiere hacer ver otros mundos totalmente diferentes. Todo el tiempo está creando cosas por todos lados, y eso yo lo admiro demasiado, y también le agradezco muchísimo que justo ese maestro que, que si yo estoy así como que encapsulada de que es que no sé por dónde voy, no sé, no sé qué estoy haciendo. Él me dice, no, a ver, vamos a sentarnos, ok, qué estás haciendo, qué estás, también te empieza como a cuestionar, y es como, como abrirte tantos panoramas que tú tienes hasta para elegir por qué camino quieres ir. Y eso lo agradezco mucho, y también que, al igual que todos, pues es que todos siempre están ahí para ti, y también el maestro Cris, o sea, siempre, siempre, siempre. Yo ayer hasta le pregunté, porque estaba así como que, de tanta energía que sentí en la clase con la maestra Erika. Ayer estaba como de, es que estoy así como que con un volcán aquí en la cabeza, fui con el maestro Cris, y porque sentí esa confianza de decirle, es que Dios mío, no sé qué estoy haciendo. Y me dice, mira, si tú solo te liberas, y te sientes así tú, cantando, todo va a salir bien, no te vas a tener que preocupar. Y eso es algo que me gusta mucho, que él sabe qué decirte y cuándo decirte. Muy bien. Producción, ¿me podrían dejar un momento más? No me estén presionando, por favor. Ya vamos a terminar. Déjenme hacer mi trabajo. Gracias. Proseguimos. El maestro Meni. Escuchen algo. Ok, aunque sea un maestro, aunque no nos soportemos. Ese es un maestro que, es que, ¿sabes? Es bien interesante, es lo que comentábamos hace rato, y ahorita que está llorando Brisa también se me, este, uf. ¿Por qué está llorando Brisa? Ahorita le digo, señor. Que también me, ay, no quiero llorar. Me emociona mucho cada, el corazón de los maestros y conocer personas tan increíbles en mi vida. Para mí es una bendición, como el maestro Meni, la maestra Miel, todos, 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 todos. Y es bien interesante cómo cada uno ha aportado algo precioso en mi vida, que me está llenando de una manera tan increíble y que están haciendo que esta mujer pueda crecer de una manera tan hermosa. De lo cual estoy muy agradecida con cada uno de los maestros y que me encanta que estoy tomando, como decía anteriormente, algo bien, de cada uno tomando cosas bien padres que me están formando. Y así como el maestro Meni, que también, cada que me toca, este, estar con él, estudiar con él, la manera también en cómo conecta con cada uno de nosotros, es muy, muy bonito. Yo, la verdad, ahorita que estoy aquí de este lado ahora, nunca me había puesto a pensar lo que, bueno, más bien, nunca había, me había dado cuenta de lo que pienso de cada uno de los maestros. Estar de este lado me hace sentir súper orgullosa porque a veces de aquí de la escuela salgo con un dolor de cabeza por tantas cosas que aprendí en este día. Y a veces el tener un mal día y de repente llegue Meni, Cassander, o el que sea que llegue, es como para hacer mi día mucho más liviano. Y lo que aprendí, volverlo a ejecutar nuevamente. Me siento muy orgullosa de aprender de cada uno de ellos, desde lo estricto hasta lo relajado. El profe Meni creo que ha estado cuando más necesito de unas palabras sabias. Y ahora que me tocó esta canción, que para mí es un tema muy importante, creo que no puedo ser otra persona mejor que el profe Meni para montármela. Y me siento orgullosa y me siento la mujer más feliz del mundo. Gracias, Brisa. Julio. Manuel Alejandro Carrasco. La verdad, ¿qué es cierto de él? Yo en verdad siento que él es como uno más de nosotros. O sea, él fácilmente podría estar sentado aquí y yo digo, sí, él es un académico, sí, aquí déjenlo. Sin duda alguna. Y luego puede estar en la parte de los maestros y digo, sí, él es mi maestro, ahí déjenlo. Exactamente. Porque tiene una capacidad para humanizar, para entender, para comprender, empatizar, simpatizar tanto con la gente que es de completa admiración. O sea, a mí la verdad, la semana pasada, pues, tuve una semana muy difícil y que me haya tocado con él y poder platicar con él y que desde la primera vez que trabajo con él siempre me ha dicho de que te quiero apoyar en cómo te sientes, en cómo piensas, porque te entiendo. Porque creo a lo que él me dijo, como que a veces se veía reflejado en mí, en ciertos momentos que he estado aquí en la academia y que me comparta cosas de él, momentos de su vida que son muy importantes, son muy sagrados, son muy personales. Entonces, para mí es como, wow, no estoy solo, no estoy solo y en verdad hay alguien que me quiere bien, aunque no me conozca de toda la vida, aunque lo tenga que ver tres horas al día, en verdad me quiere bien. Y después de la semana pasada, tuve una charla con él que me ayudó bastante, yo tenía miedo también esta semana porque dije, si no es con Meni, no sé cómo la voy a hacer, no sé cómo la voy a hacer. Y no por menospreciar a los demás maestros, sino porque él me entiende de una manera musical y artística muy especial, muy importante, donde como venía saliendo de esta cueva, como él fue el que me agarró la mano para salir de la cueva, este, esta semana, cuando nos dieron las canciones, yo entré a su salón, yo entré a su salón porque es de todos los salones, es donde me siento como en mi cuarto, es como me siento en mi casa. Y cuando llegó, pues le pedí ayuda con mi canción, yo no sabía si me había tocado, ya me estoy alargando mucho, perdón, yo no sabía si me estaba tocando él, pero al final... Sí, al final, al final me terminó haciendo una broma donde él no era mi maestro de montaje, y cuando me dijo que él sí era mi maestro de montaje, sentí una paz y una tranquilidad enorme de, ay, ok, voy a poder seguir trabajando en mí, con alguien que me entiende, para poder ya después salir, la siguiente semana si es que he sido aquí, de manera ya sin tener que agarrarlo de la mano. Ok. Gracias, Julio. Para mí, Meni es lo mejor de dos mundos, tanto de allá como de acá, y para mí es un excelente maestro y lo respeto y admiro muchísimo. Garito. A mí lo que me encanta del maestro Meni es la practicidad que tiene, creo que es una persona muy práctica, no se anda con rodeos de nada, y, o sea, de, ah, ¿qué tienes? Solución. Ay, casi. Hakuna, el maestro Meni vive en Hakuna Matata, para bien. Sí, claro, claro. O sea, los voy a aplicar muy bien. Sí, estoy de acuerdo, Karito. Ajá, no, no es Hakuna Matata, me tiro a la maca, no, es un... Me tiro a la maca. Es una big deal. Me tiro a la maca. No, es todo esta maraña que traes en la cabeza, no, te hace ver como que, ah, ah, no era tanto, gracias. O sea, me encanta esa practicidad que tiene el maestro Meni y el superpoder del maestro Meni es que, Adi, es lo que yo he notado, que sí es montaje vocal, pero, bueno, no voy a decir pero, y a su clase le suma todo el lado interpretativo. Ese es el superpoder del maestro Meni y, este, que, bueno, en mi caso me hizo entender a mi, a mi voz literal como un instrumento musical, como un instrumento musical solo, solamente, solamente sonando, solo de guitarra, por ejemplo, te puede hacer sentir cosas. Entonces, como, estas cosas que, que las absorbo del maestro me las llevo para, para toda la vida y también justo el Hakuna Matata que se traduce también en piensa fácil. Me, saliendo de aquí yo creo que me lo voy a tatuar. Bien, entonces, Mario. A mí me gusta mucho trabajar con el profe Meni, es una persona a la que le admiro todo y veo como ejemplo a seguir. desde, desde, desde su actitud hasta, ay, güey, eh. Ay, güey. Adelante, Mario, no te detengas. Eso está bien, estamos buscando eso. Tarararán. Si lo dice, desaparece. Nada es casualidad. Mira. Me pasa algo interesante con el profe Meni. Porque tengo una historia con un tío que, por razones de la vida, hemos tenido que distanciarnos. Y la actitud de ese tío la veo reflejado en el profe. Y yo soy una persona familiar, por eso muchas de las veces trato de darles un valor como familiar a cada maestro, como el director. Ah, bueno, ahorita hablo del director, porque si no, también me va a faltar. Este, el profe Meni hace recordar tanto a esa, a esa parte de este tío que te digo, desde, desde sus chistes, hasta su forma de motivar, hasta todo, todo. Y nunca se lo había dicho, ojalá me esté escuchando, ni lo había soltado, pero me encanta trabajar con él, porque además de que suma mucho a mi conocimiento musical, hasta que yo regrese a ver a mi tío. Entonces, pues, lo quiero mucho. Gracias, Mario. Y así. No he parado de llorar. No he empezado a hablar del profe Meni. Bueno, es que es bien chistoso el tema del profe Meni, porque, porque, para mí el profe Meni es como ese hermano mayor. Sí. Que siempre habría deseado tener. Que sabes que si no está el papá, que en este caso es para mí el director, sabes que de todos los va a estar esa figura que te va a cuidar, vas a poder acudir para pedir información, vas a estar protegido y te va a sentir protegido. Entonces, con el profe Meni me pasa mucho. Ay, no puedo dejar de llorar. No llores. Tranquilo. No puedo dejar de llorar. ¿Quieres continuar o que vaya más? El tema de la protección. Es como, así sea en sus múltiples personajes, en diversión o lo que sea, pero el profe como que te hace sentir que está bien ser tú. Y lo que más me gusta es como, mira, yo también voy a ser, seamos los dos. Y no pasa nada. Y realmente te alienta a ser tú y te hace sentir tan protegido y tan bien. Y, ¿qué dices? Ay, güey, esto me hacía falta en mi vida. Y me acuerdo mucho de él porque fue el primer maestro que me tocó un montaje. Y me acuerdo que la sufrí porque yo decía, ay, que yo no me vuelvo a tocar porque pone cosas bien difíciles. Pero luego era como de, te vuelve a tocar y dices tú, ¿qué? ¿Yo puedo hacer eso? Y es porque el profe trabaja desde tu esencia para elevarla con conocimiento vocal y música y todo. Entonces, te hace descubrir demasiadas cosas. Es demasiado cálido estar cerca del profe. Y no es que tengamos que estar mucho tiempo con él. Los cinco momentos que haces con él le da paso a tu vida. Gracias, Jessy. Ay, Dios mío. El profe Meni es ese maestro que de verdad te da su mil por ciento. Porque yo veo que trabaja sin parar. O sea, yo veo que él puede estar hasta las cinco de la mañana dando funciones, presentaciones, está trabajando. Y aún así llega aquí y llega con toda la energía del mundo. Y dirás que yo he estado destrozada. Y él llega con toda su energía. Apenas te dé un abrazo y no te dé ni una palabra. Te llena de esa energía buena que tú necesitas para seguir adelante. Yo me acuerdo que mil veces que yo he estado hasta abajo, que yo he dicho, Dios mío, ya no sé qué estoy haciendo. Que con una sola clase de él, en los viernes, me encanta la clase del profe Meni porque me llena de toda esa energía positiva que necesito para agarrarme y decir, voy a salir adelante. Así como dicen, sí, es ese hermano que también, yo lo veo como tío, como primo, como todo, como familia. Porque además de como un maestro increíble, porque musicalmente sabe de todo. Es una chulada. Sabe de todo. Él sabe qué necesitas también para tus dos. Y al igual interpretativamente te saca cosas que ni tú sabías que podías sacar. Que lo he decepcionado varios, bueno, no he decepcionado, pero que me ha faltado sacar muchas cosas en varias presentaciones. Pero de verdad, yo lo admiro tanto por todo lo que trabaja, por todo lo que nos enseña, porque de verdad, de verdad, de verdad, yo sé que él trabaja sin parar noche y día. Y aún así llega para llenarnos de esa energía que todos necesitamos cuando estamos destrozados. Y eso se lo voy a agradecer siempre, de verdad. Justo pasa algo así, que por ejemplo, ayer ya no pudimos ver el ensayo así bien, porque él tenía un evento. Y hoy me enteré que terminó a las tres de la mañana. Y lo que quiero aprenderle hoy al profe Meni, espero ponerlo en práctica más seguido, es que a veces yo era muy irresponsable. Y él, a pesar de terminar a tales horas de la madrugada, y no sé si viene desde muy lejos hoy, pero estuvo al pie del cañón desde muy temprano hoy, antes de yo hacer mi primer ensayo en el foro. Y creo que eso es lo que quiero aprenderle esta semana, ser responsable, que independientemente de lo que tengamos antes, de siempre estar al pie del cañón. Sí. Muy bien, gracias Brisa. Maestro, Raúl. Uy, con el maestro Raúl me pasa algo bien interesante, que desde que lo veo, irradia mucha luz y mucha paz. Y siempre es como esa persona que busco como para abrazar, por eso te digo que me pasa algo bien interesante con él. Más fuerte Isa, porque casi no te escuchan. Perdón. Abra la boca, Pantera. Así como canta, hable. Y es un ser que también siempre está ahí para nosotros. A mí eso me pasa mucho con el maestro Raúl. Me da mucha paz y radia muchísima luz. Bueno, yo ahorita me pasa algo muy interesante, ¿no? Yo veo a cada uno de los maestros y los miro con orgullo porque algún día quisiera ser como ellos, como cada uno de los maestros. Al profe Raúl lo admiro muchísimo porque a veces él llega con esa alegría y que todos les cantemos las mañanitas. Siempre le digamos lo guapo que se ve día con día, me gusta verlo. De hecho, sus clases son de montaje y a veces se me olvidan que son de montaje por cada historia que nos cuenta y me explota el cerebro de saber tantas cosas que él nos comparte. Y ahora participar con él en el opening, para mí eso es un orgullo y creo que estando ahí en el escenario voy a parecer un pavo real al lado de él por participar en esta canción muy importante y muy emblemática que siempre que la escuche, quien sea, van a saber que es el profe Raúl. Así es, concuerdo con eso. Qué bendición poder compartir el escenario con una persona tan maravillosa, tan talentosa y tan inteligente como el maestro Raúl. Julio. ¿Qué decir de mi abuelito? Ay, nuestro abuelito, amamos. Qué lindo. ¿Qué puedo decir de mi abuelito? De verdad, él es una de las personas que he conocido en mi vida que me encanta escuchar. O sea, yo puedo estar horas y horas y días y semanas y meses escuchándolo platicar, escuchándolo expresarse de lo que él ha aprendido, de sus experiencias, de sus historias, de su pasión que tiene, de cómo su vida ha tomado rumbos que ni él entiende o que no entendía y ahora entiende. Y cómo todo eso nos lo quiere transportar a nosotros de una manera tan elocuente, de una manera tan mágica, de una manera tan inteligente, tan empírica. O sea, es para empezar, yo creo que todos tenemos un cariño especial porque fue el primer maestro que nos recibimos. O sea, fue el primero que nos recibió así de brazos abiertos y cruzadamente me encanta cantarle las mañanitas porque él me cantó las mañanitas el primer día que lo conocí. Entonces, su manera de enseñar de verdad es una manera única, es una manera en la que cuando estamos en su clase, a mí me pasa que cuando empieza a hablar, cuando empieza a platicar, yo digo, por favor, ¿qué es así toda la clase? Así, ¿qué es así? Me encanta toda la clase porque me fascina, me encanta, me encanta escucharlo. Y luego platicar con él, intercambiar ideas, intercambiar palabras, te suma muchísimo porque siempre te va a hablar directo, siempre te va a decir las cosas rectas, siempre te lo va a decir de una manera concreta para que lo entiendas. Y con palabras que quizás aún no puede ser como que, no, voy a decir crudas porque no encuentro otra palabra, pero al final de cuentas entiendes que todas esas palabras provienen de la base del amor que le tiene hacia lo que haces y hacia lo que ve en ti. Entonces, creo yo que eso en un maestro, más que nada en una persona con la experiencia, inteligencia y todo lo grandioso que tiene él, significa muchísimo, significa muchísimo en plan, como tú, como tú, tú que has vivido tantísimas cosas, que tienes tanta experiencia, tanto aprendizaje, tanta capacidad, puedes pensar que yo soy capaz de algo. Y es como un, si él cree en mí, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Grandioso, grandioso. Carito, ya no se me tarden tanto porque producción ya me está otra vez. No, no, dénse cuerda, dénse cuerda, ¿qué tiene? Déjenme hacer mi trabajo con los alumnos, gracias. Con, bueno, el maestro Raúl justo nos da, o sea, nos da nuestra clase de montaje vocal. Y a mí me encanta ver cómo trae todo preparado desde casa, él sabe exactamente qué es lo que nos va a poner a cada quien, no es como que, me gusta ver cómo trae planeada su clase. Y tiene tal medido el tiempo que sabe exactamente hasta dónde hablar y en dónde comenzar a ser monta, porque él tiene el tiempo medido. Tiene el tiempo medido, las cosas medidas y, y algo que me gusta mucho del maestro Raúl es que es una persona que ya, que ha vivido más. Sí, y ahorita vamos a hablar también de la maestra Lula, de la tía Lula, rapidísimo también. Él ya se fue a la guerra, se dio de topes con pared, que ahorita está en un punto de su vida en el que se le nota que disfruta cada que viene aquí con nosotros a compartirnos, a enseñarnos, a hacer, a partir de sus vivencias. Es una persona, es una persona, es una persona muy sabia y esa sabiduría la comparte con nosotros con muchísimo amor. Y, y nada, eso siempre es de agradecerse también. Totalmente. Mario. A mí, a mí, a mí me emociona mucho cuando sé que es martes o jueves, que sabemos que nos toca clase con él. Me emociona saber que voy a escuchar nuevas historias y saber que vamos a trabajar el inicio del programa que vamos a hacer el domingo. Se me hace una persona maravillosa. Creo que la energía que tiene nos llena a todos. Y así como mencionó Julio, yo que le pongo valor familiar a cada uno de los maestros, también sería mi abuelito totalmente. Gracias, el abuelito de todos. Es una hermosura de persona. Un par de veces me ha mencionado que es mi fan y ahora, desde el fondo de mi corazón, me gustaría repetírselo una vez más, si es que me está escuchando. El verdadero fan soy yo y me encantaría algún día ser una uña de él. Me fascinaría. Gracias, Mario. Para mí, el profe Raúl, creo que, personalmente, es mi mayor ejemplo de humildad y éxito, ¿sabes? Y de bondad. De no me basta con todo lo que yo aprendí, sino me encantaría que todo lo que yo aprendí tenga un propósito y quiero compartírtelo. Y tú eres por más parte de mi propósito. Entonces, dicen que nunca es bueno rogar, pero yo creo que el profe Raúl será la única persona en el mundo a quien le rogaría porque me regalara cinco minutos. Y no importa que saque de la bolsa para contarme, pero que sería con tanta atención y brindarle así, ¡tum! Y sabiduría. Porque yo quisiera escuchar y poder saber todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, con quién ha trabajado, cuántas veces he sentido feliz, orgulloso. Y es de las personas que no necesitan ni siquiera aplaudirte porque estamos en montaje o algo y con que él nada más sin mirarte te diga, ¡eso! Por dentro con ese, ¡eso! Para ti es, ¡ah! No necesitan decir más. Entonces, es tan increíble poder trabajar con él que para mí, te lo digo, es mi mayor ejemplo de humildad y éxito. Y éxito. Marecita. Para mí, las clases del maestro Raúl no solo son clases de montaje, son literalmente clases de vida, son clases de vida para mí, porque así como han dicho todos, yo siento que él cree tanto en nosotros porque nos ve tanto como los artistas que queremos ser y que podemos ser, que no nos quiere dar solo la clase de montaje, nos quiere dar una clase para que cuando salgamos de aquí, vayamos con todo. Y yo admiro y le voy a agradecer por siempre que, como todos han dicho, es una persona tan sabia, que ha pasado por tantas cosas, tan talentosa, que ha hecho cosas enormes que muchas veces ni dimensionamos a la persona en la que nos estamos sentando enfrente. Y a mí me emociona mucho, yo también le voy a agradecer eternamente que se tome, ya sea un minuto o treinta, o una hora, todo el día, no importa las horas que se tome, para seguirnos platicando. Y no solo platicarnos, sino cada palabra que nos dice es una enseñanza para cosas que él sabe y cree que podemos lograr. Y eso es algo que agradezco muchísimo de sus clases, que de verdad para mí no solo funcionan así aquí en la academia, sino yo de verdad voy a plasmar todo lo que él nos ha llenado de su conocimiento allá afuera y algún día poderle decir también, así como mi abuelito también, que esté orgulloso de mí porque le hice caso en todo y que sepa que lo admiro y que lo voy a escuchar y que todo lo que he escuchado de él lo voy a plasmar en mi vida cuando salga de aquí. Y pues no sé, hay mucho que decir, pero no quiero hacer esto muy largo. Y nada más por último, algo con lo que me identifico mucho con él y me fascina, es que los dos no paramos de hablar jamás, no, jamás. O sea, él y yo, cada que estamos, cada que es un lunes de revisión y lo escucho hablar y veo que se da cuerda, digo, eso, eso, ustedes de mi club, ustedes de los míos, bueno, yo de los suyos. Rapidísimo, Frisa, por favor. Quiero decir que disfruto mucho estar en sus clases y que para mí siempre va a ser un honor llevarme un poco de lo que nos ha enseñado. Ojalá nos estuvieran escuchando y supieran lo importante y lo importantes que son para nosotros y lo mucho que admiramos a cada uno de esas almas tan maravillosas que nos dan su alma también. Pero, ¿quiénes? Los maestros. ¿Les conocen? Si nos escucharan, en algún momento. El maestro José Luis, rapidísimo, venga. Mi alma y mi niña interior, está muy agradecida con el maestro José Luis porque ha ayudado de una manera tan increíble a poderse, o sea, poder regresar a ver a mi niña interior, a poder sanar a mi niña interior. Y estoy muy, demasiado agradecida con él. Y para cerrar, sí, como saben, no soy una persona. Le cuesta mucho como expresarse o no sabe expresarse bien. Pero realmente, si los maestros abrieran mi alma y mi corazón, se darían cuenta de todo lo hermoso que pienso de ellos y del amor tan grande que tengo con cada uno de ellos. Y de lo agradecida que estoy. Demasiado agradecida que los, cada noche, siempre pido a Dios por ellos y los bendigo por bendecir mi vida de una manera tan hermosa. Brisa. Mi paño de lágrimas. El pañuelo de todos, hermana. Mi paño de lágrimas en todos estos momentos. Lleno de mocos debe estar el pobre maestro José Luis. Pues el coach José Luis creo que ha sido una parte clave y una parte importante para mí en este proyecto de la academia. Porque creo que me ha enseñado y me ha ayudado a sanar muchas cosas que a lo mejor inconscientemente yo no sabía que eso me lastimaba. Y que en el transcurso del proyecto creo que me fue enseñando a ser una persona sensible. Que por querer mostrarme fuerte, o sea, no tengo derecho a sentir, claro que sí, me enseñó a sentir las cosas, a ser honesta, a dejar mis miedos. Y poco a poco deshacerme de cada uno de mis fantasmas, de no sabotearme yo misma. Creo que él me ha enseñado muchas cosas y creo que para mí es muy importante una persona como el coach José Luis en estos proyectos. Lo admiro mucho también porque es una persona muy sabia y que lo que él sabe te lo comparte. Y nos saca día con día a nuestro niño interior que a veces nos olvidamos de él. Pero él está aquí pues cada día nos recuerda que sí, de vez en cuando tenemos que sacar a nuestro niño interior y abrazarlo. Porque también lo necesita y lo merece. Gracias Brisa. Julio. A mí me hace muy curioso que literalmente su trabajo habla por él. O sea, el mismo director dijo que fue su paciente, su cliente, su... Ajá. Y que como él mismo vio la capacidad que tiene el profe José Luis de ser un gran guía, de enseñarte muchísimas cosas, es que él dijo, tú tienes que estar en mi proyecto, tú tienes que estar aquí, tú tienes que escuchar a estos chavalos. Que son un rompecabezas enorme que estamos, llegamos totalmente destruidos. Y cuando nosotros pensábamos que ya éramos un edificio de 20 pisos y el coach José Luis creo que ha sido como... Como que cuando entras a su salón no ves a un maestro, no ves a un coach, ves como un humano que quiere explorar contigo a ti. O sea, que quiere ayudarte a cómo entenderte mejor, a cómo sentirte mejor, a cómo comprender por cosas que no sabías que tenías o que habías pasado. Y él, y lo va a hacer curiosamente como desde su niño interior. O sea, lo va a hacer siempre con una alegría, con una esperanza, con una pasión y un amor tan grande que instantáneamente te contagia. O sea, te contagia y clase por clase vas viendo cómo vas mejorando y cómo vas cambiando y cómo... ¿Qué onda con la persona que entró aquí hace una semana? Desconozco, no sé quién eres. O sea, porque hasta con sus tareas te deja su energía ahí. O sea, te deja puesta su energía. Se me hace algo impresionante que una persona, que un humano, que un humano simplemente pueda hacer eso. Conectar tan fácil y tan grande con tantas personas y de manera genuina. O sea, él es de esas personas que te voy a caer bien porque te voy a caer bien y no va a ser porque quiero caerte bien. O sea, es porque soy completamente genuino, soy puro amor, soy pura energía y yo te quiero contagiar de eso. Pero no lo hago a propósito. A él, de verdad, lo quiero muchísimo. Es una grandiosa persona. Si yo tuviera que decirle algo al maestro José Luis, si me estuviera escuchando, sería gracias por hacer a esta persona, a esta alma, un Frankenstein perfecto ahora. Me supo desarmar, una choqui real. Me supo desarmar y poner cada cosa en su lugar para que fuera una bella y una bestia en su totalidad. Amando las dos partes. Carito. Me encanta la forma de trabajar del maestro José Luis. Y si se dan cuenta, a lo largo de estas 10 semanas siempre ha traído en las clases grupales. Planeada las clases específicamente para nosotros. Una B, C, D. Y sabe por dónde llevarnos. También en las sesiones individuales veo que tiene sus anotaciones para que nada se le vaya, para poder retomar temas, para que lo que se habla con él en sus sesiones no se quede al aire, sino como poderlos retomar y tener una continuidad. Y eso habla de lo profesional que es. Es una persona sumamente inteligente y sumándole a eso, es una persona muy extremadamente intuitiva. Recibe mensajes de todas partes de nuestro ser, de la energía que llevamos. Y algo que a mí me pasaba al inicio con el maestro José Luis es que al verlo yo señor, o sea, un señor, tú lo ves y es un señor con sus camisas, sus pantalones de vestir. Sí, pues, pero a lo que voy es que no, yo no sabía, yo no sabía, o sea, a qué voy con esto. Lo veía como mi papá. ¡Ay! ¡Ándale, ándale! ¡Ay, caray! Creías que no vas a llorar. Y ver que tienes apertura para escucharte. Y no juzgar absolutamente nada. Si puedes tener los pensamientos más absurdos y locos y revolcados, nunca te va a juzgar. Y eso se agradece muchísimo. Otra cosa es que además de que él no te juzga, te enseña a ti a no juzgarte. Y a no sentir culpas y a aceptarte, a aprender a cuestionarte también, a perdonarte, a amarte. Y eso me lo voy a llevar. Son cosas que se quedan de por vida. Gracias, carita. Mario. A mí me encanta la preparación que tiene y el amor que le pone a lo que hace. Yo amo tener las sesiones individuales y no, porque odio llorar. Si algo tiene el maestro, es una habilidad impresionante para tocar las fibras más sensibles. Y por más fuerte que te quieras hacer, es imposible no quebrarte. Además, creo que es una persona que nos procura demasiado. A mí me tocó contarle una situación que estaba teniendo en cuanto a mis emociones. Y en el instante en el que le conté, empezó a moverse y empezó a hablar con producción de que si podemos conseguir esto y esto para que tú estés bien, porque tienes que estar bien. Me encanta la pasión que le pone a su trabajo y adoro que nos procure tanto porque es totalmente mutuo. También lo adoramos y lo abrazamos como parte de nuestra familia. Yo tengo dos maneras de ver al profesor. Una de ellas es como tal cual, es como una medicina. Esa medicina que te hace hacer puchero, esa misma medicina que te hace hacer rabietas, patalear y todo, pero que sabes que lo mejor de esa medicina es que te va a sanar. Entonces, esas sucesiones son así, sabes que vas a llorar, que vas a romper papeles, que vas a patear, pero que sales de ahí tan en paz y haciendo de nuevo esa conexión contigo mismo y descubriendo muchas cosas. Y por otro lado, veo lo más grande de él que es su humanidad en toda la extensión de la palabra, que te hace ver que es un corazón con pies y que si va a haber una persona que te va a entender y va a querer lo mejor para que tú sanes, es él. Y lo que más le admiro son, caray, son sus ojos, porque si pudiéramos tener la capacidad de vernos como él nos ve, desde el día uno seríamos otros. El poder que él tiene para hacer eso es abismar. Y creo que ha sido la parte de las partes más fundamentales para poder generar ese cambio en nosotros y poder liberar y acabar con todo lo malo, no malo, sino los monstruos que traíamos y poder convertirnos en realmente ese diamante que él ya ve desde el día uno que ingresamos aquí. Gracias, Jessy. Gracias, Jessy. Marecita. Espero que no me esté viendo el coach porque yo le he dicho que abro y voy a llorar. Es que el coach José Luis logró en mí algo que yo jamás pensé que iba a sentir, él logró que yo me empezara a amar a mí misma, él logró que yo me empezara a respetar, él logró que yo me lograra perdonar también, él logró muchas cosas que yo jamás pensé que fuera a hacer. Y, pues, la verdad, no sé si algún día le podría agradecer porque no creo que sepa todo lo que ha hecho por mí, la verdad. Y todo lo que me he liberado en sucesiones hasta tal grado que ya hay cosas que antes yo no podía ni siquiera imaginarme de lo que me había pasado y así, y ahora ya puedo hablar y puedo sentirme libre de hacerlo gracias a él, gracias a que él me demostró que soy fuerte porque él es esa persona, así como dicen, es ese ser humano que de verdad ve tanto, tanto, tanto poder en ti, que te... Hace ahí sacarlo y que de verdad, como dicen, nunca, 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 nunca te va a juzgar y te va a ayudar a que tú tampoco te juzgues y va a decirte como dé lugar que tú eres un ser humano perfecto, perfectamente imperfecto. Y gracias. 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 Gracias, Carita, por la repartición de papeles, te lo agradecemos mucho. Sí, lo quiero con todo el alma y así como en las primeras clases de él no me podía ni ver al espejo, ahora le puedo agradecer de por vida que ya no solo me veo a mí físicamente, sino que veo mi alma, que era algo que me costaba mucho ver antes y se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. Ahora sí. Yo quisiera pedirles a mis compañeros más que le dediquemos un aplauso a la maestra Diana, a la maestra Laura, al profe Itán, a la maestra Gabi, a la maestra Gabi. Sí, pero también son parte de la maestra Gabi. Gracias. Y también los amamos mucho. Gracias, Julio. Los amamos, los admiramos y los respetamos también. Los respetamos y los queremos mucho también a los maestros. El director, Isabeli, nuestro querido director, Héctor Martínez. Ya voy a volver a durar. Si hay más pañuelos, eh. Por favor. Aquí hay, agarren. Basta. Basta. Sin duda la cabeza de este lugar que ha sabido movernos, que ha sabido llevarnos. Más fuerte, Isabeli, por favor. Que ha sabido llevarnos a cada uno de nosotros. Y también que lo he visto como esa figura paterna. Que de alguna manera lo veo y digo, wow. Algún día quisiera tener la sabiduría y esa visión y discernimiento que el director tiene. Y a veces es muy difícil cuando te enfrentas o te encuentras una persona que te confronta. Porque pues el ego, el orgullo, no sé de qué decir. Ay, no. Pero con él me ha pasado muy diferente. De que me gusta que me confronte. O me gusta topármelo y que haga eso. Porque me hace crecer. Sin duda alguna. Entonces, también la manera en cómo el director me ha ayudado con sus palabras, con sus regaños. Con la manera en que muchas veces ha sido duro con nosotros. Pero que nos ha hecho crecer y estar más enfocados y firmes en este proyecto. Del cual también estoy muy agradecida. Gracias, Lisa. Ay, todavía no me toca hablar y estoy bien. Gracias, Carita. Bueno, seré breve. Soy muy mala expresándome sin palabras. Pero el señor director es un hombre que desde que llega impone. Pero como puede mostrarse duro, pero es muy sensible también. Siente. Es muy sabio, inteligente y de verdad, como dice Isabel, y yo quisiera tener ese conocimiento del señor director. Que a él no le importa. Él se pelea con quien sea por defendernos de cada uno de nosotros. Y si se cambiaran los papeles, o aunque no se cambien, yo también pelearía por él. Creo que en él he encontrado como esa figura paterna que la verdad nunca me había despegado de mi familia tanto tiempo. Y aquí no me siento sola, no me siento desprotegida, me siento segura, me siento plena, en confianza. Y a lo mejor, por ejemplo, Jessy decía que ella no podía mirarlo a los ojos. Y yo cuando lo miro a los ojos, le veo tanta sinceridad, tanta nobleza, tanta lealtad. Se compromete a lo que hace. Y yo me siento muy contenta de saber que tengo como directora a Héctor Martínez en la academia. Me siento muy feliz de también ser parte de esta generación. Y que de verdad, ojalá no me vaya, ¿verdad? Yo quiero llegar a la final. Quiero que sepan que voy a llevarme a cada uno de los maestros en mi corazón, y en especial a mi director, que fue el que me enseñó a no tener miedo y a enfrentar las cosas como van. Y a ser sincera también. Lo amo y de verdad lo admiro muchísimo. Gracias. No sé, es una parte muy importante aquí en la academia. Gracias. Julio. Ay, sí, también. Quiero que sepa que si me está viendo, señor director, yo también voy a pelear por usted cuando me toque hacerlo. En lo que Julio piensa, ¿qué va a decir? Aunque se extiende como verdolaga, pero... Es que no pongo en hablar de Héctor Martínez, alguien que tiene adivisos, por el amor de Dios. Ay, dije que iba a ser breve, ¿verdad? Perdón. No, por los lentos, perdón, porque si no... Vas. ¿Qué le puedo decir de ese hombre? De verdad. Este... No, es que sí voy a llorar, güey. Pues llora. Adelante. Mira, Carito, anda repartiendo. Es lo único que falta. Anda como papel y pie repartiendo. Es que... Yo con él, ahí me pasa algo muy interesante que... Que antes de venir a la academia, cuando lo veía, no sé por qué algo de mí... estaba como conectado con él. Y... Y es como esas personas que no... No conocía todavía y ya decía yo... Ah, este va a ser uno de los personajes esos de mi vida. Así como... De los... De los main characters, digámoslo así. Y... Desde que llegué... Él no... No ha sido nada más que... Un ejemplo para mí. Ha sido... Una manera de... Ver el mundo, de ver la vida de diferente manera. De abrir los ojos... Por el amor de Dios. Yo no sabía que tenía ojos... Que no eran míos. Y está bien raro que... Toda tu vida te hayan dicho que tienes ojos bonitos. Que... Que... Que tienes ojos curados. Curados. Pero se siente... Muy diferente que te digan... Por fin tienes tus ojos. Cada vez que... Que me he sentido diferente en esta... En estas diez semanas. Que me he sentido como... Como un cero a la izquierda. Como... Como una hormiga. Me voy a dar cuerda, no me importa. No me voy a dar cuerda, no me importa. Él... De verdad... No sé cómo le hace para llegar conmigo y... Y explicarme y hacerme ver. Que no... Que no soy un cero a la izquierda. Que tengo mucho por dar. Me molesta mucho. Me molesta mucho... Que hay gente... Que... Que no lo entiende. Que hay gente que lo critica mucho. Que hay gente que... Dice que su forma de enseñar. Que su forma de hablar. No es la apropiada. No es la correcta. No es la moral o éticamente... Buena. Cuando... Realmente son sus resultados los que hablan por él. Y hay... Dieciocho resultados... Que hablan por él. Al menos en estas... En estos tres meses. De cómo ser un... Una persona con demasiada pasión. Con demasiado coraje. Con demasiada inteligencia. Que de verdad... Yo... Como el mono que soy... Cuando lo veo... Yo intento... Hacerle como... Mono ve, mono hace. Así de... Mono ve, mono aprende con él. Porque cada palabra que él me dice... Cada frase que me dice... Intento... Adecuarla a mi vida. Y la intento acomodar. Como él me ha dicho. De manera correcta. Y a mí... Pues me pasa algo en particular. Que pues cuando me han dado mis crisis... Hubo una vez que... Que estaba ahí en el salón de la profe Tori. Y me empezó a dar una crisis de ansiedad. Y yo no más... Yo no más quería estar solo. Yo no más quería... Desahogarme y gritar y... Simplemente decir... Todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y yo estaba deseando, deseando, deseando... Que nadie entrara por esa puerta. Que nadie entrara por esa puerta. Y hubo un momento donde ya no podía más. Y no más veo como... Por el espejo. No más veo como va pasando y digo... No, 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 no. Que no venga, que no venga, que no venga... Que no venga para acá, que no venga para acá. Y ahí veo como va hacia la puerta del salón. Y dije... Ya valió fuerte. Ya valió fuerte. Ya me van a poner aquí la regañiza en mi vida. Que sí, porque estás llorando. O sea, yo pensé que me... Yo pensé que me iba como a regañar, no sé. Por estar llorando. Y no. Hizo todo lo contrario que fue escucharme. Que fue entenderme. Que fue decirme... No eres un ridículo por llorar. No eres un ridículo por sentir. No eres un ridículo por estresarte. No eres un ridículo por quebrarte. Y yo a él... Muchas personas en mi vida han querido ser mis papás. Por temas de... Pues... Sí, pues, perdí mi papá. Mi abuelo. Mis tíos. Mi hermano, hasta mi hermano ha querido ser mi papá. Y... Siempre les digo lo mismo. No, no. No seas mi papá. Yo ya tengo mi papá. Tú sé tú. Tú sé tu rol. Y... Y solo hay una persona a la cual considero... Como mi figura paterna, que es mi nino. Porque... Él nunca quiso ser mi papá. Desde que se fue mi papá, él nunca quiso ser mi papá. Más sin embargo, ha hecho todo lo que hace un papá. Que es estar ahí. Que es... Estar presente. Que es ayudar. Que es... Yo te escucho. Que es... Yo te entiendo. Yo te apoyo. Y curiosamente... En menos de tres meses... Este señor búho. Es como otra figura paterna que he encontrado. Y él nunca lo quiso ser. Pero simplemente siempre ha hecho sus acciones. Y siempre ha estado de manera... Como mi papá lo hubiera hecho. Y de verdad... Por eso me encanta que son sus clases. Porque me gusta... Me gusta hablar con él. Me gusta retarlo. Me gusta confrontarlo. Porque le quiero... Le quiero decir, le quiero demostrar que... Que quiero más. Que quiero aprender más. Que quiero ser como él. Que... Que simplemente quiero... Así como dijo Mario. Ser una uña... De lo que es él. Porque de verdad es... Una persona increíble. Totalmente de admirar. A la cual quiero muchísimo. Ya saben que yo soy muy... Franco. Con las palabras te quiero mucho y te amo. Pero él es una persona que... Fácilmente... Fácilmente... Se deja amar. Y es totalmente amable. Amable en el sentido de que... Puedes amarlo... Muy fácilmente. Y aún... Siendo el hombre tan inteligente que es... Y sabio... Lo que todavía no sabe... Y lo que todavía no entiende... Y no sé si algún día va a entender... Es como... Nos ha tocado el corazón y el alma... A cada uno de nosotros. Y eso... Hasta teniendo los ojos más despertos que he visto en mi vida... No lo ha entendido. No lo ha entendido. De verdad, si él me... Me estoy escuchando en este momento... Me gustaría decirle... Que lo quiero muchísimo... Y que lo admiro... De una cantidad... De una admiración... Que no creí... Jamás tener en una persona... Y que todavía lo respeto... Muchísimo más de lo que lo quiero y lo admiro. Ahora sí... Ya terminé mi discurso... Pueden continuar. Muchas gracias, Julio. Gracias. De verdad. Carito. El director Héctor Martínez... Es un viejo lobo de mar... Y... Justo... De la universidad de la que me gradué... Nuestra mascota es el búho... Y justo el lema de nuestra universidad es... El saber de mis hijos... Hará mi grandeza... Y justo que... Justo... Es algo que le queda como anillo al dedo... Al... Señor director Héctor Martínez... Porque siempre está habiendo por nosotros... El saber de mis hijos... Hará mi grandeza... Justo eso... Y... Ay... Para mí... Dentro de toda esta travesía... Ha sido mi... Gran... 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 Maestro... Tiene una capacidad de... Exprimirte... Y sacar lo mejor que... Que hay en ti... Que ni siquiera tú ves... Él... Él es como... O sea... Como... Es muy intuitivo también... Así como lo había comentado con el maestro José Luis... El señor director es una persona muy intuitiva... Y sabe... Perfectamente cómo leernos... Y eso se lo ha dado los años... Esa sabiduría que él tiene... Se lo... Se lo... Se lo ha dado los años... Y... Y... Y tiene una capacidad de compartir... Se... Y de compartir... Nos... Cada una de las cosas que él sabe... Para que... Para nosotros... Al momento de salir... Sea un poco más ameno... El enfrentamiento con... El mundo exterior... Que... Siempre se lo voy a agradecer... Y también... Es la persona que... Dentro de este... Proyecto... Que dentro de este proyecto... Me ha hecho... Confiar en mí... Y creer en mí... Y creer en... En mi talento... Y... Y también a... A confrontarme... Y como estaban diciendo ahorita... O sea... Podrá haber muchas personas... Allá afuera... Que... No estarán de acuerdo con... Pero... Y... Y justo creo que el director... En esta... En esta... Justo en esta academia... Encontró... Maneras distintas... Porque la sabiduría... Sí se los dio... En esta etapa de su vida... De... De... Justo poder compartir... Desde... Igual y desde otro lado... Porque a mí me parece... Que siempre nos comparte... Desde la honestidad... Desde el querernos ver crecer... Y desde un lugar... Muy cálido... Nunca... Este... Te va... El mielar el oído... Y eso es algo... Que me gusta de él... ¿Por qué? Porque le da veracidad... Cuando te dice... Que algo está... Bien... Le da veracidad... A eso... Y también... Cuando te confronta... Es un... A la... Necesitaba ese cocaso... Gracias... Y... O sea... Escucharlo hablar... Es como una masterclass... Todo el tiempo... Cada que abre la boca... Es una masterclass... De... De vida... De técnica... De absolutamente... Todo... Siempre es importante... Lo que tiene él... Para decir... Y... Su energía... Es... Es... Es incomparable... O sea... Siento que es como un electrón... Que se puede estar multiplicando todo el tiempo... Y que justo como si de todo su cuerpo salieran antenas... Parabólicas... De... De estar... De estar sintiendo todo... Todo el tiempo... Tres sesenta... Que está sucediendo a su alrededor... Como... Y con esa energía... Como la energía de un electrón... Que tiene la capacidad de... De multiplicarse... Y de poderse... Y de poder estar en varios lugares a la vez... Y ya... Gracias carita... Mario... Yo odio hablar del director... Porque... Es... Una persona... Que... No necesita recordarme nada... Simplemente con su presencia... Hace... Yo regrese a muchísimas cosas... Ya se lo dije a él... Eh... Que... Es... O sea... No es ninguna broma... Que encontramos una figura paternal... Amo... La forma... En la que... En la que se expresa... Me encantaría algún día... Poder... Llegar a parecerme... A lo que es él... Y... Hubo... Hubo algo que me dijo la semana que estuve... Eh... Muy enfermo de la panza y de todo... Te dijo un niño cagado... Aparte... Este... Hubo... Platicamos en el foro... Y... Y me dijo que... Que si... Si me sentía muy mal... Que lo podía decir sin ningún problema... Y que me llevaban al hospital sin ningún problema... Y yo le respondí que tenía... Tenía miedo que no quería eso... Porque... Pensaba que eso... Iba... A traer más cosas... Que complicaran mi estancia... Dentro de la academia... Y me dijo algo... Que si es que me está escuchando... Que lo sepa que... A la mañana siguiente... Cuando me levanté y me acordé de eso... Me puse a llorar como bebé en la regadera... Porque me dijo... Me volteó a ver a los ojos... Dijo... Mario... No estás solo... Mmm... Ay... Es... Es... Es un tigre en toda la extensión de la palabra... Y no solo por... Por el gusto increíble... De equipo de fútbol que tiene... Sino por... Por la garra, la entrega y la pasión... Que tiene por su trabajo... Y por ser la cabeza del proyecto... Lo quiero muchísimo... Lo quiero como un papá... Es... Muy... Importante... Para mi vida... Sin duda... Ha marcado... Un espacio... Gigante... En mi corazón... Y es... Alguien... Al que voy a recordar... Toda la vida... Y la siguiente vida también... Lo adoro... Con mi vida entera... Y arriba Monterrey... Gracias Mario... Jessy... No... Hablar del director... Para mi específicamente... Es como... Difícil... Mmm... Exactamente... Es el ser con el que más estoy agradecido... Y... Tengo una relación muy extraña con él... Muy... Porque con él me siento como... Siendo honestos... Pero no le digan a nadie... Soy el más grande de aquí... Tengo 24... Ay, ay, ay... Claro... Quisiera... Entonces... Los veo a todos como mis hermanitos... Y... Cuando veo al director... Como es con todos ustedes... O sea... Yo ya me siento grande... Pues en ese aspecto... Entonces yo... Es como... Es el papá... Para mi es mi papá... Que con que llegue nada más y me vea... Yo sé que todo va a estar bien... Y... Suena raro... Pero... El esfuerzo que viene... Podría representar yo para él... Prefiero que lo sea con mis hermanitos chiquitos... Y... Es mi ejemplo a seguir... Porque... No hay un solo momento... En el que... Literal... Que él se mueva por doquier... Y que no sea como sabiduría con pies... Y me encanta observarlo... Es un amor tan grande... Que le tengo junto con respeto que... Lo observo... Y me encanta aprender de... Cómo se mueve... Cómo nos mira... Cómo nos habla... Cómo se expresa... Cómo él aprende también... Y lo veo tal cual... Es una versión de mi papá... Pero de las... De lo que fue y de lo que es junto... Del... Que te exige... Te exige... Te exige... Te exige... Que parece que nunca va a ser suficiente... Pero el que también... Te demuestra el amor de unas maneras tan sutiles... Que te hace sentir tan especial... Y... De lo que más me recrimina... De que busco aceptación de las personas... Con él en específico... Es que no es que busque su aceptación... Ni que me quiera más... Es que estoy tan... Profundamente agradecido con él... Que lo que él ve como que yo intenté agradar... Es de corazón buscar... Agradecerle... Con mis hechos... Lo que... Él tal vez vio como un... Estás en la academia... Pero para mí fue... La oportunidad... De verdad... Más grande de mi vida... Entonces nunca es un... Para que diga que lo hice bien... Te lo prometo que lo que hago es para... Decirle... Gracias... Por su esfuerzo... Su amor... Y su dedicación... Y es mi ejemplo a seguir... En toda la excesión de la palabra... Porque siento que realmente... El papá que... La vida... No me dio la oportunidad de tener... Me lo dio a mis 28 años... Y ya... Gracias... Mar... Ay no... Yo creo que yo... Yo creo que yo... Yo nunca voy a encontrar... Las palabras correctas... Para describir... Todo lo que significa... Este hombre... Para mí... Es... Es la persona que más admiro... Que más respeto... En... Todo el mundo... De verdad... Desde el primer día que lo conocí... En el casting... Yo sentí una energía... Totalmente diferente... De cualquier otra persona... Que he sentido en mi vida... Porque de verdad... Es esta persona... Que yo de verdad espero... Así como lo conocí... En esta vida... Espero topármela... En esta y en otras... Mil y un millón de vidas... Porque es esa persona... Que de verdad... La gente necesita... Conocer en su vida... Esa persona que te recuerda... Que se vale soñar... Y se vale soñar... Muy en grande... Y... Ay Dios mío... Antes de llegar aquí... Yo me sentí muy culpable... Por mis sueños... Porque muchas veces... Yo le decía a mucha gente... Es que yo quiero lograr esto... Y esto... Y esto... Yo quiero hacer todo esto... Y le decía eso a todo el mundo... Y muchas veces... Me tachaban de loca... O me decían... De que Mar... Mejor piensa... En la realidad... Ser realista... O no te vayas por allá... Y desde que lo empecé a conocer... A él... Aquí en la academia... Y le empecé a contar de mis sueños... Y él me dijo... Sí... Y lo vamos a lograr... Y vamos a estar ahí... Y lo vamos a hacer... Yo sé que lo vas a hacer... Y empecé a sentir... Que... Que por fin alguien en el mundo me entendía... Que por fin alguien en el mundo... De verdad... O sea que yo... No sé cómo explicarlo... No tengo las palabras para decirle... Que de verdad... Por una vez... Me hizo sentir capaz... Es esa persona que es una guía... Es esa persona que es un maestro... Esa persona que es un ser humano... Que de verdad... Así como dijo Brisa... El día que alguien le haga algo... Yo también me meto a pelear ahí... Porque... Nos metemos a pelear todos... Porque de verdad... Yo... Yo daría todo... 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 Por él... Porque de verdad... También para mí... Es una figura paterna... Que siempre quise tener... Que yo digo... Obviamente amo a mi papá... Pero él para mí... Representa tantas cosas... Desde la primera vez... Que mi hijo... Que estaba orgulloso de mí... Yo sentí... Me sentí yo misma... Orgullosa de mí... Es algo que yo nunca había sentido... Y de verdad... Creo que lo voy a agradecer... De por vida... Y yo de verdad... Odiaré el día... En que lo deje de ver... Porque ya ni siquiera... Sea que hablemos... O sea que tengamos una conversación... Todos los días... Así como he mencionado todos... Con el simple hecho de verlo ahí... Me hace sentir segura... Me hace sentir que estoy en el lugar correcto... Me hace sentir capaz... Y cada vez que lo veo... Me dan ganas todavía... De soñar más en grande por él... Para demostrarle... Que esos sueños locos... Que todos tenemos en ellos... Son posibles... Porque él me hace sentir eso... Me hace sentir que todo es posible... Y... Esa persona que te impulsa... Y que te guía... Porque... Tiene ese corazón... Esa alma... Y esa mente... Para lograr cada cosa... Que todo el mundo allá afuera... No ve... Así como lo he dicho mil veces... Él te enseña a ver en la oscuridad... Él ve en la oscuridad... Y no solo se queda con eso... Sino te enseña a ti... Y te ayuda a que tú hagas lo mismo... A mí me encantaría... Que esto pudiera ser una academia... Mundial... O sea que él fuera director... Del mundo... Porque el mundo sería... Muy diferente... Estaría increíble... El mundo... El mundo... Si él fuera el director del mundo... De verdad sería un mundo... Totalmente... Diferente... Yo siento que... Si él pudiera... Yo... Si hicieran votaciones... A presidencia mundial... Yo votaría por él... Sería sin duda... La persona que votaría... Tiene mi voto... De verdad... Gracias... Él nos ha enseñado... Que todo es posible... Así lo voy a hacer... Como... Como su resistencia... Que todos somos un equipo... Y... Y de verdad... Nunca voy a tener las palabras... Necesarias... Para agradecerle... Por todo eso... De verdad... Gracias... Ojalá... Ojalá... ¿Por qué maestro se va a salvar... Esta semana? Espera... Espera... Falta... Falto yo... No he dicho... Si tuviera... Que decirle algo... Al director... En estos momentos... Y me estuviera escuchando... Sería... Que le agradezco... Haber visto... A esa gatita salvaje... Dentro de... Ocho mil personas... Por haber creído en mí... Mucho antes de que yo lo hiciera... Por enseñarme a querer más... A valorarme... A respetarme... Y a enseñarme a merecer... Gracias director... Por adoptarme... Gracias por ser... Ese papá... Que la vida no me dio... En un principio... Y le agradezco... Que lo haya puesto... En mi camino... Lo admiro... Y aprendo de usted... Todos los días... Gracias infinitas... Ahora se va a votar... Yo por último... Yo nomás... Quiero decir una cosa... Por último... Yo no sé... Si nos está viendo... Bueno... Se supone que la... La técnica... Era que no estuviera... Pero yo por último... Me quiero poner de pie... Y yo no sé... Si mis compañeros... También lo quieren hacer... Pero... Por el señor director... Y por los maestros... Que cada domingo... Se ponen de pie... Para defendernos... Con uñas y dientes... Ante esos cuatro críticos... Damos un aplauso... También... Aplausos... Aplausos... Aplausos...